Los que conocéis a mi padre, sabéis que era un hombre justo, bueno, claro, por eso fabricaba balanzas, o sea, decía, no os importa el equilibrio, la ponderación, es que le estoy viendo. Tras presentarse en el pasado Festival de San Sebastián, se estrena El Buen Patrón, el nuevo trabajo de Fernando León de Aranoa, película elegida por la Academia para representar al cine español en los próximos Oscar, con un apabullante Javier Bardén al frente de un reparto sobresaliente, un relato de corte social tratado como una comedia ácida y mordaz que parodia entre empática y descarnada la figura de un empresario paternalista e ironiza con saña sobre la pérdida de conciencia y de derechos de la clase trabajadora. ¿Dónde te metes, mi novio? Ponte bien la camisa, por favor, la camisa. ¿Tú crees que puedes montar este escándalo en medio de todo el mundo? Y si llega a estar aquí la comisión, ¿qué pasa? Mirayes. Una historia en la que habláramos sobre todo sobre cómo las relaciones personales y las profesionales interactúan, ¿no? Pergresamente, cosa que creo que pasa mucho en la vida, ¿no? Que nos pasa a todos. Mirayes, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos juntos tú y yo en esto de las balanzas? ¿20? 22. El personaje que encarna a Javier Bardén, protagonista absoluto, es el del director de una fábrica de balanzas heredada de su familia, que tras la apariencia de resulta bonomía con la que se relaciona con sus trabajadores, esconde los pliegues de una personalidad compleja y oscura. Por eso la justicia se tapa los ojos. No para no verlo, para ser ecuánime, no. Se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. El buen patrón aparece casi 20 años después de los Lunes al Sol, ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián en 2002, con la que los mismos, Fernando León y Javier Bardén, en compañía de otros, hacían un retrato lúcido y desesperanzado de la clase trabajadora. El problema es que te dicen, echamos a 80, o tragáis o cerramos el astillero, y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros, y con nuestro trabajo no se juega. Lunes al Sol hablaba de la unidad, el ser un grupo, la forma de poder funcionar frente a la injusticia como una unidad. Y aquí justamente, años más tarde, se ve una insolidaridad tremenda. Caled, tú dedícate a lo tuyo. Carga los putos camiones y no te metas en mi terreno. Yo no cargo camiones, te dejo logística. En esa revisión de las relaciones entre obreros y patrones, se sitúa como precedente incuestionable la precisión y la grandeza de los santos inocentes, obra del recientemente desaparecido Mario Camus. ¿Qué te pasa ahora, Paco, coño? La pierna, señorito. Ya hay mucha mariconería esto. ¿No te parece, Paco? Señorito, yo lo siento más. Se me ha vuelto a tranzar el hueso. Es verdad que al final hay unas relaciones de poder muy marcadas también, ¿no? Hay esa especie de, había esa especie de suprapoder que era el señorito, ¿no? Que era contemplado así desde los ojos de Paco el Bajo, ¿no? Como alguien, lo que él dijera era la verdad, ¿no? En esta película yo creo que pasa algo parecido con algún personaje, ¿no? Que para el que esa figura del patrón es alguien a quien hay que hacer caso siempre, ¿no? Porque es una persona culta, ley de instruida. ¿Eso es ilegal? Está en internet. Lo usan para rescatar a la gente que se pierde la montaña. Se llama geolocalización. Se llama espionaje. Y tú no estás rescatando a nadie. Estás espiando a tu mujer. Estás invadiendo su intimidad, Miralles. Al margen de otras virtudes, el buen patrón queda marcada por la característica e intransferible manera de dialogar de Fernando León, mecanismo narrativo que propicia brillantes situaciones de comedia a la vez que define la naturaleza de cada uno de los personajes. No podemos permitirnos tenerle a mediogras. A mi marido. Y los problemas de pareja, pues, son normales. Aunque lo que cuenta, lo cuenta con dureza, porque es un, bueno, al final las... También el hecho de hacerlo con humor, con mucho sentido de la comedia, para mí es una forma también de reivindicar esa esperanza. La ficción tiene ese poder también, ¿no? El poder de coger las cosas que no nos gustan, que funcionan mal y de alguna manera subirlas a un escenario, una pantalla y mostrarlas y reírse de ellas, ridiculizarlas y de esa manera exorcizarlas y vencerlas, ¿no? No, no lo dejas. Es que dice que está mal del estómago. Bueno, pues, que se vaya a cagar a la casa de su mujer. Va a ser peor, va a cagar ahí.